Música Todos tenemos que ser conscientes de que el cáncer está en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno más cercano y que hay que luchar de la manera que podamos. Cuando me llamaron para hacer eso me he prestado con todo el cariño y con toda la ilusión para que esta enfermedad o este problema se radique de una forma total y que contemos con muchos medios, sobre todo para la investigación, para que no siga siendo un problema. Música 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 Esto es un mensaje para toda la mujer que os hagáis un chequeo general del cáncer de mama y de alguna manera si queréis colaborar, queréis colaborar porque nos afecta a todos, podéis comprar esta pulsera que todo lo que se recaude va a ir para la investigación del cáncer de mama, ¿vale? Música Música Hay que ser consciente y prevenir, así que si quieres colaborar www.crispiallife.com Pulserita y colaborar para prevenir el cáncer de mama, chicas, hay que hacerse revisión, no cuesta nada y te quedas más tranquila, ¿no? Música 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 Bueno, he acabado mi sesión de fotos, estoy encantada de que hayan contado conmigo para esta causa, estoy encantada de salir al lado de mi pepón, os mando un beso de todo corazón y que todos apoyemos esta causa tan bonita, chao Hola, soy Álvaro Benito y estoy encantado de poder participar, de aportar mi granito de arena por esta causa, lamentablemente la vida es maravillosa, pero siempre hay ciertas cosas que no dejan que la vida sea de todo feliz, como son las enfermedades, en este caso pues el cáncer de mama que afecta a las mujeres, pues ojalá encuentren una cura definitiva para todos los cánceres y podemos vivir sin enfermedades. Música Música Hola, soy Paula Vázquez y quiero daros mi agradecimiento por haber contado conmigo, para mí ha sido un placer poder colaborar en este proyecto de la Asociación Española Contra el Cáncer. Como siempre, contad conmigo para lo que queráis y más si es para trabajar con equipos como este. Música Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rivero y estoy aquí con mi pulsera solidaria. Nada, pues que ha sido un placer colaborar con este número y por esta causa. Hola, soy Michelle Genert y aquí estoy con mi pulserita colaborando también para este número que espero que recaude mucho dinero. Y nada, me he hecho un afrito con Pablo Rivero, nos han pintado la cara así de color rosa y ha quedado muy bonita. Y eso, a ver si sirve para recaudar el dinerito que hace falta. Música Hola a todos, soy Chenoa y bueno, estoy con vosotros y con vosotras para simplemente recordar algo. Es algo que parece sencillo pero que a veces no nos damos cuenta y se nos pasa. Pero una vez por año sí que deberíamos estar muy atentas de ir a hacernos una revisión del pecho como algo natural y como una cosa pues que siempre deberíamos estar muy al tanto. La Asociación Contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer, también está siempre muy pendiente de echar una mano, de echar un cable. Y en este caso pues estamos todos con una postura preciosa de Christian Ley que la podéis adquirir y de paso pues echar un cable para esta causa. Mandar mucha fuerza y mucha energía para todas las que están luchando y sobre todo sigamos atentos y no nos despistemos. Hola, soy Cecilia Freire y estoy aquí para mandaros un mensaje. Desafortunadamente el cáncer forma parte de nuestro día a día y por eso es bueno que nos hagamos la revisión una vez al año y bueno, mejor prevenir que curar. Y bueno, que un beso muy fuerte para la gente de la Asociación que me ha dado esta pulsera, que si la compráis vosotros también la contribuiréis por una buena causa. Así que nada, un beso muy fuerte. Hola, soy Rubén de la Red y estoy encantado de estar aquí con todos estos artistas y bueno, que sobre todo el fin en común que tenemos que es ayudar a buscar soluciones. Y nada, que me lo he pasado muy bien y espero que disfruten conmigo y con todos los que estamos aquí para esta buena causa y para las otras más. No, lo primero pues la verdad es que agradecer a todo el equipo por contar conmigo en una causa tan importante como es esta. Desgraciadamente yo he perdido a una persona a cuenta de este bicho que lleva a tanta gente buena y entonces para mí me toca la fibra personal. Entonces en esta y en otras muchas causas que siempre que nos llaman pues estamos dispuestos y felices de poder participar porque creo que esta es mi obligación, ¿no? Poder también pues concienciar a la gente de que haces falta ayuda, de que hay que luchar todos contra este y contra otros problemas y la verdad es que estoy contento y espero que sirva de algo. Así que gracias a todos por contar conmigo. ¡Gracias!